Aproximadamente 40 millones y medio de nuevos soles invierte el gobierno regional Cusco en las obras de asfaltado de la carretera Santo Tomás-Colquemarca, la misma que cuenta con una longitud de 36.41 kilómetros, con un ancho de plataforma de 6.5 metros y ver más de 0.5 metros a ambos lados, contando con un avance físico de un 70% a la fecha. La obra recientemente inspeccionada tiene 16 kilómetros de imprimado, trabajándose en los 20 restantes, la base y su base, para luego proceder a la colocación de carpeta asfáltica, estando prevista la construcción de 159 alcantarillas y cunetas revestidas con concreto armado, señales preventivas, guardavías metálicas, vehitos kilométricos. El asfaltado de la carretera Santo Tomás-Colquemarca está siendo ejecutado por el gobierno regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, con un financiamiento de dineros provenientes del Canon y sobre Canon, la misma que estaría siendo concluida el próximo año 2013. De otro lado, de acuerdo a la suscripción de un convenio previsto para el próximo 21 de septiembre, los alumnos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, podrán realizar prácticas preprofesionales y elaboración de tesis en el proyecto especial regional del gobierno regional Cusco, Plan Mericínica, en temas especializados en hidrología. Ha unido la belleza con lo que es la técnica y la ingeniería. Una obra de integración, armonía total con la naturaleza, que rara vez se ve. Yo felicito al Plan Mericín que ejecute estas obras porque llevan mucha emoción social. Con esta finalidad, recientemente realizaron visita inspectiva un grupo de docentes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSAG, a las obras que se realizan en el proyecto de riego Aguilayo en la convención, la que será inaugurada en los próximos días, considerada como una de las obras de alta ingeniería, por haberse plasmado en ella la creatividad, ingenio y gran profesionalismo de quienes tienen a su cargo la ejecución de la misma. He buscado mostrar que sí es posible hacer cosas interesantes, bellas y muy adecuadas con la naturaleza y también hacer trabajos de ingeniería. Gobierno regional Cusco, liderando el cambio.